entonces quieren ganar solo con la imagen de Rafael Correa Delgado que alcanza para la primera vuelta pero que no alcanza para la segunda vuelta esta es la tercera derrota porque la de Moreno también fue derrota porque escogieron mal el expresidente Correa tiene un voto duro nadie lo discute, un voto duro positivo porque ahí está un nicho electoral importante pero cuando se va la segunda vuelta electoral vienen los problemas porque ahora hay que sumar hay que sumar indecisos hay que sumar gente que se la traiga de otras tiendas políticas y ahí aparece el voto duro anti Correa que también es un voto duro entonces Correa no debía haber tenido esa exposición tan grande que tuvo en la segunda vuelta porque le hacía parecer a Luisa González como una candidata que no tenía personalidad y que iba a ser dirigida por él entonces le obligaron a decir que él será su asesor y eso a la gente que era necesario que conquisten para la segunda vuelta la vuelta electoral esto no cayó bien y a ratos hasta me pongo a pensar ¿querían ganar las elecciones o no las querían ganar? va a Venezuela el expresidente Correa hace unos tres meses tres o cuatro meses y les dice que sería una traición a Venezuela y luego va Argentina y en Argentina tiene una intervención en un canal de televisión donde dice que él no sugeriría jamás a Argentina polarizar luego viene el tema de los ecuadólares a través de Andrés Arauz y finalmente se reúne el grupo de pueblo donde está presente Correa Arado de San Pérez y donde dicen que hay que desdolarizar a todo el mundo entonces uno dice ¿qué creen? ¿que esto impacta en el Ecuador o no impacta en el Ecuador? claro que impacta Timborazo, Cotopaxi, Bolívar y etc. y allí ganó rotundamente el Edno Boa por lo tanto los indígenas le volvieron a decir que Ecuador son de derecha que hay una golondrina que no hace verano que es de unida a ciza pero el movimiento indígena en el Ecuador es de derecha en las elecciones del 2021 ya se vio con nitidez que Lazo ganó con la votación de la sierra Lazo ganó con la votación de la sierra y eso fue muy importante para él de tal manera de que había que el movimiento revolución ciudadana debían haber puesto mucha atención a este tema y reforzar la campaña presidencial en la sierra yo siento que en la sierra prácticamente hubo muy poca campaña electoral especialmente la campaña presencial, la campaña en territorio más bien hay que destacar que aquí en la sierra la persona más visible que vino a hacer campaña fue Gerina Correa pero la gente de la revolución ciudadana como que tienen algún conflicto interno o como que no les convenció mucho el tema de este movimiento político es un tema que es bien profundo lo que pasó pero adicionalmente sobre esto de los cambios de ese empate técnico que había hace 15 días la candidata Luisa González en su alocución del día de ayer en el Hotel Quito dijo algo que a mí me pareció totalmente fuera de contexto fuera de la razón dijo que felicitaba a Daniel Novoa porque venció en democracia no venció en democracia si la democracia es el fair play no hubo fair play en la primera vuelta que pudo haber ganado Luisa González pudo haber ganado apareció el tema de Villavicencio el 9 de agosto 11 días antes de la del cierre de la elección de la primera vuelta y en esta segunda etapa arreciaron nuevamente con el mismo tema de Villavicencio tanto que unas en menos de una semana antes apareció el famoso testigo protegido que vino a decir que los culpables de esto según lo dicho por Zurita o que la fiscalía se hace la que no es con ellos pero siendo que es una investigación reservada de acuerdo a la norma jurídica del Código Rápido General sin embargo Zurita conocía los detalles de este testimonio anticipado de este supuesto testigo y volvieron a endilgar el tema de la muerte de Villavicencio de Correa entonces eso no fue jugar limpio eso no fue ganar en democracia eso no fue ganar en democracia con un agravante de que jamás una persona que conoció los pormenores de la planificación de este asesinato y que estaba, era parte de este asesinato no podía ser testigo jamás jamás él podría haber sido considerado colaborador eficaz pero siempre que esté inculpado aunque con una pena mayor del delito y sin embargo apareció como testigo anticipado figura jurídica que en el derecho penal no existe para una persona que conocía el cometimiento del delito hay un viejo principio del derecho que dice quien conoce del cometimiento de un delito y no hace nada por evitarlo equivale a ocasionarlo él era autor pero manipularon todo porque hay un andamiaje que está al servicio de lo electoral y de lo político que es la corte constitucional las cortes nacionales de justicia los órganos de control y además una participación desembozada de los medios de comunicación tradicional que inducen a que la gente piense de tal o cual manera voy a poner un ejemplo Luis Balareso tres o cuatro días antes de esta segunda vuelta electoral decía le preguntaba como que no dice nada a un entrevistado ¿usted cree que Luisa González pueda recuperar su posición o tener una mejor perspectiva siendo que tiene 10% de diferencia con el candidato Nocto Novoa? entonces está diciéndole a la gente esta es la diferencia entonces eso es manipular la conciencia electoral pero adicionalmente no solamente en esto sino que yo siempre me pregunto y esto lo pregunto a todo el Ecuador ¿qué papel juegan las encuestadoras? ¿qué papel? ¿cuál es el papel? a ver ¿para qué sirven? al pueblo no le sirve al pueblo sirve para manipularlo pero no sirve una encuesta deberían haber encuestas a lo interno de un partido de un movimiento que quieran más o menos como está yendo su campaña pero jamás esto publicarlo porque esto es veneno en una campaña entonces cuando un encuestador dice va a ganar fulano la gente la marea se va por ese lado pero más allá de todo eso más allá de todo eso esto es un termómetro pero no para los candidatos que eso es la gente se equivoca aquí no concursaron Oboa ni González aquí el que rindió la prueba es el pueblo ese es el que rindió la prueba y un pueblo que se venga a convencer con una serie de artilugios banales como los muñecos de cartón y etcétera nos está diciendo qué tipo de sociedad tenemos entonces apoyan a lo emocional y nos van convenciendo cada vez más que lo político no tiene importancia que lo que manda es la edad que lo que manda es la pinta que lo que manda es cualquier cosa pero menos el contenido de las propuestas ni la ideología política de los candidatos entonces la gente vota porque vota hoy decían triunfó los jóvenes cuáles jóvenes o sea los jóvenes tienen una vida una vida resuelta en materia económica la tienen no la tienen y sin embargo votaron ahora el tema de la sierra es terrible la sierra ha adoptado una línea conservadora desde hace algún tiempo y tenemos una sierra con la que hay que trabajar mucho porque no están entendiendo los procesos económicos sociales y políticos que vive el mundo y que vive América Latina y que vive el Ecuador entonces con ese tipo de panorama sumado a que ahora lo podemos decir que ya pasó la segunda vuelta que la campaña de Luisa Novoa pudo haber sido mucho más mucho más pudo haber incidido más en el electorado alguien le asesoró que no tiene que meterse contra nadie que no tiene que decir nada una campaña amorfa una campaña que no compró pleitos de nada la política es un debate permanente sobre opciones sobre posibilidades de gobernar y mejorar la sociedad pero no con un discurso barato que le sirve más bien a la derecha o sea no al odio y no a la controversia si lo que hay que controvertir son las ideas en el debate de la segunda vuelta a mí me hubiera encantado que Luisa lo revuelque al candidato Novoa pues tenía para decirle montonera de cosas y actuó como una dama como lo que es una dama pero en política no se puede actuar así y lo mismo en la campaña y la presentación de anoche fue en el mismo sentido entonces así no se gana así no se gana una elección y al ratos hasta me pongo a pensar ¿querían ganar las elecciones o no las querían ganar? va a Venezuela el expresidente Correa hace unos tres meses tres o cuatro meses y les dice que sería una traición a Venezuela dolarizar a Venezuela luego va a Argentina y en Argentina tiene una intervención en un canal de televisión donde dice que él no sugeriría jamás a Argentina polarizar luego viene el tema de los ecuadólares a través de Andrés Arauz y finalmente se une el grupo donde está presente Correa Arauz de San Pérez y donde dicen que hay que desdolarizar a todo el mundo entonces uno dice ¿qué creen? ¿que esto impacta en el Ecuador o no impacta en el Ecuador? ¿cuál es su tesis? ¿de qué lados están? porque son cosas que son elementales donde no se puede cometer ese tipo de error entonces cuando uno ve eso y ve que no hay una campaña coherente más bien que deja dudas sobre por qué lo dicen por qué lo hacen entonces uno dice ¿qué es lo que está pasando? ojalá ojalá ya aparecierás antes de perder la conciencia antes de empezar esta botella ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? Gracias.